La cámara digital más grande del planeta está en Chile. No es portátil, para nada, pero su uso es para la observación astronómica. La cámara digital más grande del mundo está aquí, en Chile. Donde en la punta del Cerro Pachón, en la provincia del Elqui. Se trata del Gran Telescopio para Rastreos o Sondeos Sinópticos, o LSST en su abreviatura en inglés. Un proyecto que está en construcción y que originalmente comenzó a gestarse hace más de un quinceño. Pero la primera piedra fue puesta en agosto de 2014, esperando que esté operativa para el 2022. Lo particular de este telescopio es que posee la cámara digital más grande del planeta, jamás construida con la capacidad de capturar imágenes en 3,2 gigapíxeles. La cámara tiene el tamaño de un automóvil pequeño y alguna de sus funciones junto a todo el telescopio es crear un mapa de la Vía Láctea, reconocer objetos pequeños en nuestro sistema solar, como asteroides que se encuentren cercanos a la Tierra. Puedes mirar este y todos los capítulos de El Express en ohmygeek.net. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!